Hola a todos, este vídeo está dedicado al condensador del horno microondas, es complemento de un vídeo anterior que ya dediqué a la comprobación de dicho condensador. Lo comprobaba tanto con el polímetro como con el cable de test con bombilla. En este caso el procedimiento del cable de test no lo vamos a ver, ya que lo tenéis en el otro vídeo, aquí abajo tenéis el link a dicho vídeo. Vamos a revisar las comprobaciones con el polímetro y vamos a ver una medida que no se vio en el vídeo anterior. Que es la medida del capacímetro y ya de paso la medida de la ESR, la resistencia en serie interna del condensador. Hay que comentar, que no lo comenté en el vídeo anterior, que el condensador del horno microondas, debido al alto voltaje al que trabaja, la protección plástica que lleva en sus terminales es mucho mayor a fin de podernos aislar ante un posible arco eléctrico, tanto entre sus terminales como entre uno de los terminales y la parte de masa, la toma de tierra del horno. Normalmente los condensadores de hornos microondas, la mayoría de hornos funcionan entre 0,92 y 1,2 microfaradios. Por lo tanto, si tenemos un condensador de 0,92 y el sustituto que encontramos es de 0,95, por ejemplo, como la diferencia es muy pequeña, inicialmente lo podríamos utilizar. Y el voltaje al que trabaja, o mejor dicho, al que puede llegar a funcionar el condensador es de 2.100 voltios. No significa que el condensador almacene los 2.100 voltios, sino que su voltaje de ruptura interior, la protección que lleva interna las capas interiores, llegan a aguantar hasta 2.100 voltios. Realmente el voltaje del condensador de trabajo, al que alimentaremos el mismo, es un tanto menor. Puede rondar los 2.000 voltios, pero, ya digo, es menor a estos 2.100. Este condensador en concreto tiene una particularidad, la mayoría lo tienen, pero hay alguno que os podéis encontrar que no la tenga, y es que el condensador, tenéis el símbolo aquí indicado, con los dos terminales del mismo, los dos terminales de alimentación en los extremos, y vemos que en paralelo con el condensador tenemos una resistencia de 10 megaohmios, 10 megas, que la función de la misma es la de, en el momento de que el condensador no tiene alimentación de entrada, no estamos aplicando alimentación al mismo, puentear ese condensador y poco a poco realizar la descarga del mismo, descargarlo, para que no tengamos riesgo de contacto eléctrico con él. Para que en el momento de que el condensador lleve un rato parado, el horno, lo tengamos en funcionamiento, dicho condensador quede descargado. Lo primero que tenemos que hacer en el momento de que tengamos que realizar una prueba con él, es descargarlo. Si el horno ya lleva varias horas sin funcionar, en teoría estará descargado debido a esta resistencia interna, y si no, con un alicate metálico o con un cable, tocaría, bueno, que tengáis unos guantes aislantes, en este caso no me he puesto guantes porque este condensador lleva muchas semanas descargado, desconectado, por lo tanto no tiene carga. De todas maneras, con un alicate aislado, puentearíamos sus terminales, nos aseguraríamos que no tiene carga eléctrica. En el momento que sabemos que no tiene carga eléctrica, podemos realizar la medida con el polímetro. Para realizar la medida con el polímetro, ponemos el mismo para medida de ohmios, como tenemos aquí, y la escala más alta que tengamos, en este caso la de 20 megaohmios. Lo primero que vamos a comprobar es entre terminales. Por lo tanto, como tenemos una resistencia de 10 megas, el polímetro va realizando poco a poco la medida y aproximadamente en 10 megas tiene que detenerse. Nos estaría indicando la resistencia interna, la resistencia en serie que lleva el condensador. Está a punto de pararse, ahora a los 10, 10,1 quedará detenido. Vemos cómo va haciendo la medición, ya está a punto de llegar al margen y nos medirá los 10 megaohmios internos. Ahí ya prácticamente ha parado la medida, tenemos ya 10 megas, puede fluctuar ligeramente un poquito más, subir un pelín más, 10,01, 0,02, pero bueno, vemos que la resistencia de 10 megas la está midiendo. Con esto estamos midiendo que las dos láminas, las dos capas internas que llevan el condensador, en el interior, no estén perforadas, no estén agujereadas. Vemos que marca resistencia, vemos que marca separación resistiva, por lo tanto las capas internas no están perforadas, están bien. Vamos a ver ahora una posible derivación con la chapa metálica. Una pinza a la chapa metálica y otra a uno de los terminales. No tenemos derivación, que es lo que corresponde. Comprobaremos el otro terminal y lo mismo, no tenemos derivación. Por lo tanto inicialmente la resistencia está bien, no está cortocircuitado internamente el condensador, y no está derivado a la carcasa metálica. Por lo tanto inicialmente la parte que podemos medir con el polímetro estaría correcto. Si este polímetro midiera condensadores, cosa que no hace, podríamos mirar ahora la capacidad del condensador. Pero como este polímetro no los mide, pues no es posible realizarlo. Por lo tanto quitaremos ahora el polímetro y vamos a utilizar el medidor multicomponentes, que ya habéis visto en otros vídeos. Con el medidor de multicomponentes lo que vamos a hacer es medir ahora la capacidad interna, ya que el aparato realiza funciones de capacímetro. Por si acaso, por si se hubiera quedado ligeramente cargado al haber conectado el polímetro, descargaremos el condensador, ya lo tenemos descargado, y ya podemos aplicarle las dos puntas del polímetro, mejor dicho, del medidor multicomponente, no es un polímetro. Ahí le tenemos conectado, aplicamos medida, y vemos que el aparato nos indica que está midiendo un capacitor, un condensador, tiene una capacidad de 926,6 nanofaradios, que sería la correspondencia con los 0,92 que tiene indicado en su carcasa, por lo tanto, capacidad estaría perfecta, y este aparato, al medir la SR, la resistencia interna del condensador, nos da una medida. En este caso, la SR interna es de 1,4 ohmios. Como la capacidad nos la está dando correcta, el resto de medidas que hemos realizado están también correctas, la SR, en este caso, la vamos a despreciar. El valor está bien, de todas maneras, es una SR baja, de 1,4 ohmios, pero ya digo, al tener la capacidad correcta, y la medida de separación entre chapas de derivación a masa está todo correcto, este condensador inicialmente estaría ok. Nos podría quedar una última medida si la quisiéramos realizar, y es la de la prueba de la bombilla, pero ya digo, en este caso, no la realizo, ya que la tenéis en un vídeo anterior. Sería colocar una bombilla de 15 vatios de poca potencia, y aproximadamente la bombilla con este tipo de condensador se tocaría encender un 50%. Pero bueno, ya digo, lo tenéis en otro vídeo. Pues nada, espero que este vídeo os haya gustado, que os sirva de utilidad, que os sirva de ayuda, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo. Muchísimas. ¡Gracias!